Con el gusto, con el entusiasmo de cada semana, le estamos saludando, bienvenidos al programa que tiene la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ya iniciamos Los Nicolaitas. Vamos a iniciar con el doctor Jaime Espino Valencia, él es el secretario académico de la Máxima Casa de Estudios y él nos habla sobre la educación y las nuevas tecnologías. Esto es lo que dice. El hablar de educación sin duda involucra muchos factores, entre ellos el tener el conocimiento o aprendizaje significativo entre nuestros estudiantes o aquellos que tratamos de aprender de otras personas. La actualidad va ligado a lo que son las nuevas tecnologías, tecnologías de la comunicación que nos permiten precisamente acelerar en muchos de los aspectos el conocimiento, el aprendizaje. Nos queda en mente también con claridad ese aprendizaje que vamos día a día captando a través de los medios de comunicación de las tecnologías actuales. Estas tecnologías tienen que ver con espacios adecuados en donde brinde precisamente la parte visual, la parte analógica, la parte visible de ese aprendizaje y lo que queremos externar hacia las demás personas o hacia aquellos estudiantes que son en nuestro momento. Estas tecnologías tienen que ver también con la parte de interrelación profesor-alumno y esa interrelación profesor-alumno tiene que ser clara, veraz, eficaz y eficiente. Actualmente existen muchas tecnologías de la comunicación que nos permiten precisamente entablar ese diálogo, esa comunicación, ese aprendizaje para nuestros educandos. Dichas tecnologías tienen que ver con diferentes software, con diferentes maneras de aprender, con diferentes maneras de comunicar y con diferentes maneras también de aprender. Tenemos que adecuarnos y nuestra universidad no puede estar alejada de ese aprendizaje. Tenemos que adecuar y capacitarnos en ese aprendizaje para hacer llegar precisamente a nuestros educandos en el mejor sentido la educación. La educación que sin duda será y tendrá que ser de calidad, calidez y con mucha comunicación. Pues así lo dijo el secretario académico. También saludamos a todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de XSB Radio Nicolaita. Los invitamos también a que nos sigan en nuestras redes sociales TV Nicolaita, YouTube, Twitter y Facebook. Bueno, en otras cosas le platico que el rector Medardo Serna González recibió de manos del titular de la Comisión Estatal para Prevenir Riesgos Sanitarios, la COEPRIS, él es Alejandro Molina García, ha recibido el certificado correspondiente al Colegio Primitivo y Nacional de San Nicolás de Hidalgo como el primer inmueble de la Casa de Hidalgo declarado 100% libre de humo de tabaco. Esto es en el Colegio de San Nicolás de Hidalgo, en el Centro Histórico, ya se certificó como un espacio 100% libre de humo. Así lo afirmó el rector Nicolaita y dijo que es una toma de conciencia en torno a la información adquirida sobre un problema de adicción como lo es el tabaquismo y el riesgo que causa en la vida del fumador y de los que estamos alrededor de los fumadores que no fumamos. Eso es muy importante mencionarlo, pues el Colegio de San Nicolás de Hidalgo es libre de humo. Nadie puede fumar, ahora sí, absolutamente. Bueno, en otras cosas, es el mismo rector Medardo Serna que asistió a la firma de la Carta de Intención en el convenio colaboración entre el Centro Estatal para el Desarrollo Municipal, CEDEMUN, y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED. Aquí el titular Nicolaita trabaja para servir y brindar capacitación a los servidores. En representación de la Universidad de Michoacana, el rector Nicolaita Medardo Serna González asistió a la firma de la Carta de Intención del convenio de colaboración entre el Centro Estatal para el Desarrollo Municipal, CEDEMUN, y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, INAFED, acto en el que estuvieron presentes los 113 presidentes municipales. Durante el acto protocolario, Serna González reiteró que la institución a su cargo trabajará de manera conjunta con el gobierno estatal a fin de brindar la mejor capacitación a sus servidores públicos y a los 113 ayuntamientos de la entidad en diversos rubros. A nombre de la comunidad Nicolaita, el rector agradeció tanto al Congreso del Estado como al gobierno y sus diferentes dependencias la confianza que para estas acciones se tiene hacia la Casa de Hidalgo. De igual forma, reconoció la labor que realiza el CEDEMUN, con quien la Universidad Michoacana colabora en el área de capacitación a personal municipal. Docentes del área de química de los siete planteles de bachillerato, dependientes de aquí, de la Universidad Michoacana, tendrán la oportunidad de reforzar y actualizar sus conocimientos con la realización del primer foro de actualización teórico-experimental de química en el nivel medio superior. Esto será los primeros días del mes de febrero y será en el Colegio de San Nicolás de Hidalgo. En otras cosas, le comento que investigadores nicolaitas encabezados por el doctor Víctor Hugo Garduño, que es director del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra, iniciaron ya los trabajos geofísicos en el GECER, que se ubica en Ixtlán de los Cervores. Esta es la información. Como parte del compromiso de la Universidad Michoacana por contribuir al desarrollo sustentable del Estado y sus municipios, en coordinación con la Secretaría de Turismo y el Ayuntamiento de Ixtlán, iniciaron los trabajos para el estudio geofísico a detalle del GECER ubicado en dicho municipio en torno al cual existe un balneario. Un equipo de más de 25 investigadores y estudiantes encabezados por el director del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Tierra, Víctor Hugo Garduño Monroy, llevarán a cabo varios proyectos con tecnología de punta que permitirán conocer la estructura y la ubicación precisa de fallas geológicas, su nivel de riesgo y en un mediano plazo, el nivel de sismicidad de la zona alrededor del géiser de Ixtlán de los Cervores. El objetivo de esta investigación, afirmó el coordinador de la investigación científica de la Casa de Hidalgo, Raúl Cárdenas Navarro, es sentar las bases para establecer infraestructura idónea y volver a lanzar este punto geográfico como un centro de atracción turística a nivel estatal y nacional. La Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas tuvo la visita del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, esto para iniciar el proceso de certificación. La Facultad de Ciencias Médicas y Biológicas Dr. Ignacio Chávez de la Universidad Michoacana recibió la visita de los integrantes del Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica, Comaem, con la finalidad de iniciar un proceso de certificación a la licenciatura de médico cirujano y partero. Durante el acto de bienvenida a los cinco integrantes del Comité Certificador, el rector de esta Casa de Estudios, Medardo Serna González, afirmó que parte de la cultura de la educación es la evaluación de los resultados y la solución a los retos cotidianos. Manifestó que acreditación es sinónimo de un reconocimiento público a la calidad de los estudios que se imparten en las escuelas y facultades de la Universidad Michoacana. En su oportunidad, la directora de la Facultad, Silvia Hernández Capi, agradeció el esfuerzo realizado por docentes y administrativos para que esta visita concluyera con éxito. Con la participación de todos y la transparencia es como los nicolaitas construirán la mejor propuesta en el tema de pensiones y jubilaciones. Así lo dijo el rector nicolaita Medardo Serna al asistir a la reunión de trabajo con académicos de las facultades de arquitectura y contaduría. Será en la unidad con la participación de todos y con la transparencia necesaria como los nicolaitas construirán la mejor propuesta en el tema de jubilaciones y pensiones. Lo que permitirá demostrar que la Universidad Michoacana cuenta con la capacidad suficiente para atender la recomendación hecha por el Congreso del Estado para resolver este tema y dar viabilidad financiera a la institución. Así lo expresó el rector de la Casa de Hidalgo Medardo Serna González al sostener una reunión de trabajo con académicos de la Facultad de Arquitectura y al participar en la sesión ordinaria del Consejo Técnico de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. En dicho encuentro el rector universitario expuso la difícil situación financiera que prevalece en la institución. Durante la reunión con citado grupo de académicos Serna González puso de manifiesto la necesidad de atender la petición del Congreso de Michoacán para hacer la propuesta que se considere pertinente en materia de pensiones y jubilaciones a fin de evitar que desde otras esferas se modifique la ley orgánica de la Universidad de Michoacana sin consultar a los nicolaitas. aseguró que en la construcción de la propuesta no habrá exclusiones y todos tendrán voz para poder lograr acuerdos. Le presentamos a continuación a los ganadores del concurso estatal de juicio oral. Conozcamos a estos nicolaitas distinguidos que son estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Muy buenas tardes somos del equipo de litigación de juicio oral que representó a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Mi nombre es Jorge Alberto Martínez Cárdenas y me hago acompañar de mis compañeros y representantes del equipo Andrea Aguilar y Ivonne Saavedra y hago mención de algunos compañeros que el día de hoy no pudieron asistir pero que también representaron a la facultad Saúl Cornelio Alberto Aguilar y de mis asesores Jorge Ortiz y Vidal Nieto que el día de hoy no pudieron estar con nosotros presentes además de nuestra asesora quien sí está presente el día de hoy la licenciada Carmen Palafox venimos a contarles un poco de la experiencia que obtuvimos en el concurso de Conatrip sobre litigio oral en el nuevo sistema penal acusatorio donde afortunadamente y gracias a un esfuerzo de mis compañeros y de nuestros asesores obtuvimos con mucho orgullo el primer lugar a nivel estatal fue una experiencia muy bonita ya que convivimos con otros equipos los cuales eran dos equipos de todo el estado de Michoacán como la Universidad Vasco de Quiroga el Tecnológico de Monterrey una universidad de Pátzcuaro de Zamora de Uruapan entre otros de igual manera encontramos muy satisfactoria esta experiencia conocimos nuevas técnicas de litigio y creo que esto da una visión para lo que es el futuro del nuevo sistema penal el cual va a traer grandes beneficios al estado y al país En otras cosas el gobierno de Egipto a través del Centro Egipcio Internacional para la Agricultura ofrece la oportunidad a los mexicanos destacados de obtener una beca para realizar estancias cortas en este país en Egipto los interesados pueden acudir al departamento de vinculación con la responsable Karen Péllez Valdés El departamento de vinculación y desarrollo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo dio a conocer a los estudiantes investigadores y docentes nicolaitas la convocatoria emitida por la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo Rodolfo Ruiz Hernández jefe del departamento de vinculación y desarrollo de la Casa de Hidalgo informó que el gobierno de Egipto a través del Centro Egipcio Internacional para la Agricultura ofrece la oportunidad a mexicanos destacados de obtener una beca para realizar estancias cortas en ese país estudiando algunos de los diferentes cursos que tienen programados en materia de servicios agrícolas manejo integrado de plagas y producción de algodón producción y sanidad avícola desarrollo rural producción y salud animal desarrollo de la piscicultura y manejo de suelos y aguas explicó que la beca consiste en un pasaje aéreo con viaje redondo hospedaje asistencia económica mensual atención médica de gastos menores además la oportunidad de aprender el árabe coloquial aunque dijo es necesario llevar dinero extra para complementar los gastos de manutención para mayor información sobre las fechas de inicio de cada curso acudir al Departamento de Vinculación y Desarrollo Edificio TRD Ciudad Universitaria Planta Baja teléfono 443-316-8809 y 322-3500 extensión 2027 o bien consultar la siguiente liga y otra estupenda noticia es que la Fundación Carolina de España abrió la convocatoria ya para este ciclo 2016-2017 para obtener la estancia corta postdoctoral y concursar para un doctorado esto en España en el marco del acuerdo de cooperación educativa asignado entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fundación Carolina de España se dio a conocer la convocatoria de becas de cofinanciamiento a realizarse durante el ciclo académico 2016-2017 Rodolfo Ruiz Hernández jefe del Departamento de Vinculación y Desarrollo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo informó que la Fundación Carolina ofrece la posibilidad de obtener una beca para estancias cortas postdoctorales y para cursar un doctorado en el país ibérico explicó que son cuatro las becas disponibles a nivel nacional la convocatoria está dirigida a docentes de carrera o de planta y personal directivo administrativo de cualquier universidad pública mexicana las becas del doctorado tienen una duración de 21 meses distribuidos en tres años consecutivos y se pueden realizar en todas las series académicas en cualquiera de las 51 universidades españolas que han suscrito un acuerdo con la Fundación Carolina el becario se compromete a obtener un título de doctor dentro de los cuatro años siguientes a partir del inicio del primer periodo los interesados podrán solicitar mayor información en el Departamento de Vinculación y Desarrollo Edificio TR Torre de Rectoría Planta Baja de Ciudad Universitaria al teléfono 443-316-8809 o bien en la liga que aparece en la pantalla de su televisor o en el correo electrónico infovecas arroba cre.gov.mx Estamos de estreno y le quiero presentar a continuación la sección Están de Libros nos acompaña Héctor Alvarado Díaz él es de la Biblioteca General y nos comenta dos publicaciones dos libros sobre la historia de la minería y una publicación que es editada por la Casa Hidalgo Hola, ¿qué tal? Este día vamos a inaugurar a iniciar una sección muy interesante para la bibliografía Nicolaita que consiste en comentar libros que han sido editados y tienen relación con la Casa de Hidalgo vamos a iniciar con un par de libros en dos tomos que se llama Historia de la minería en Michoacán de José Alfredo Uribe Salas es una compilación de artículos muy interesante que rescata el contenido histórico fundamentalmente alrededor del trabajo y de la producción metalúrgica su composición su distribución en el estado de Michoacán donde sabemos que es pues la una potencia digamos de metales como el cobre el oro y la plata y pues hoy actualmente al día de hoy podemos todavía ver los resultados de el origen de esta labor de la minería en Michoacán a través de pues los repujados a través del trabajo que se hace en Santa Clara del Cobre en Tlalpujagua este rescate histórico es un ensayo muy interesante del maestro Uribe Salas está en a disposición del público que esté interesado a través de las oficinas de difusión cultural que están en el 322-3500 en la extensión 2092 ustedes pueden llamar y preguntar si les interesa el tema por estos libros tan interesantes de la historia de la minería en Michoacán El pez blanco el pez blanco es uno de los emblemas de la tradición michoacana y se encuentra inmersa en un gran proyecto de la Casa de Hidalgo vamos a este reportaje especial Una de las especies animales más emblemáticas de Michoacán es sin duda el pescado blanco de Pátzcuaro su inconfundible color plata su sabor pero ante todas sus propiedades alimenticias hacen del pescado blanco un verdadero manjar que México ofrece al mundo a lo largo de la historia pescado blanco ha sido representativo de la cultura purépecha asentada en la ribera del lago de Pátzcuaro de ahí que el significado de Michoacán sea precisamente lugar de pescadores el pescado blanco una especie endémica que por muchos años ha sido sustento de miles de familias y es de las pocas variedades de agua dulce capaz de producir la sustancia DHA que se traduce en omega 3 el cual ayuda a desarrollar una mejor inteligencia sin embargo se ha visto disminuida drásticamente la producción del pescado blanco lo que ha obligado a sus pobladores a buscar otras formas de sustento abandonando la actividad pesquera hoy en día la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a través del Instituto de Investigaciones Agropecuarias y Forestales ha desarrollado en alianza estratégica y coordinada con diversas instituciones de Pátzcuaro de Michoacán y México una estrategia que respaldada en la ciencia y tecnología permita garantizar la presencia del pescado blanco y proyectar su comercialización a escala no solo en México sino en el mundo Los gobiernos municipal estatal y federal la academia la iniciativa privada y la sociedad en su conjunto tienen la oportunidad de impulsar el cultivo del pez blanco a través del Laboratorio Nacional de Producción de Pescado Blanco que se proyecta instalar en la ribera del lago de Pátzcuaro El objetivo es alcanzar una producción de al menos 3 millones de crías anuales para garantizar la presencia de la emblemática especie El proyecto tendrá un estratégico impacto social cultural ambiental y económico ya que beneficiará al menos a 30 municipios aledaños al lago de Pátzcuaro impulsará la cadena productiva a través de la generación de empleos y comercialización a la vez que ubicará Michoacán y México ante el mundo como lugares donde hay un respeto a la naturaleza y donde se tiene un alimento de extraordinario sabor y altamente nutritivo El Laboratorio Nacional de Producción de Pescado Blanco consta de tres etapas mismas que requieren de una inversión total de 60 millones de pesos En su primera etapa tendrá la capacidad de producir y proveer de insumo biológico crías de pescado blanco y de transferencia de tecnología a por lo menos 40 productores acuícolas ya establecidos en el Estado En esta primera etapa se requiere de una inversión de 30 millones de pesos para su operación Esto es posible ya que se cuenta con un predio de 5.5 hectáreas para su instalación 15 millones de pesos invertidos en equipamiento de vanguardia 4 millones de pesos donados por el sector empresarial además del conocimiento y la experiencia de más de 20 años de investigación sobre el pescado blanco Es momento de poner punto final en esta emisión de Los Nicolaitas a nombre de este equipo de producción me despido no sin antes recordarles de nuevo redes sociales estamos en YouTube en Twitter y en Facebook TV Nicolaita hacemos caso de sus comentarios y los tomamos en cuenta gracias a todos también por sus saludos a todos nuestros seguidores muchas gracias Soy Areri Sánchez lo espero la próxima semana hasta pronto y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.